Está loco, todavía ni me la puse y ya está ganando la camisa. Hola, ¿cómo estás? Nel Godoy y el número uno es la misma persona, solo que cuando se pone en fase cinco, ahí es cuando se convierte y eso es cuando actúa. ¿Y qué les parece si dentro de muy poco el número uno va a parar al teatro Mercedes Sosa? Está loco, todavía no le pedí el número y ya está pensando cualquiera. Soy modelo, actor, profesor y campeón de padel. Y próximamente mundial, el número uno, Nel Godoy. El número uno, Nel Godoy, desde fama, con un poquito de fama. Hola, ¿cómo estás? Si vos me preguntás que yo buscaba ser famoso, no, no, que yo pensaba que iba a pasar todo esto de ser ahora, como soy un poquito más famoso, lo que sí estoy seguro es que lo iba a poder manejar y lo manejo de una forma increíble. Además tengo mi equipo que es el que me ayuda a sobrellevar todo esto. No es fácil. Hago publicidades. ¿Publicidades? Sí, tengo dos expos publicitarios, uno de una camisa y otro de... Una panadería. De una panificadora. Así que, ahí está. Esto es muy Tucumán. Yo me encargo de eso. Por algo, soy el número uno. Cuando hicimos el video de la... Cuando le hice para el gimnasio, el primer video... Hola, mi nombre es Nel Godoy y me llamas el número uno. Impacten fama allá. Con el video de Mercurio, que es mi primer spot publicitario ya todo producido... Lo volteamos a Tucumán. Con el segundo video, que es de la panificadora Salomón, estoy yendo en cumple y me gustaría llevar algo tan dulce como vos. Volseamos la mesa de nuevo y le pegamos a toda la Argentina. Podemos estar hasta una nueva estrella acá. Saludos, Nel Godoy. El número uno. Genio. Con este tercero, vamos a golpear medio mundo. Todavía no lo invité y ya eligió vestido. ¿Consideras machista tu video? No, 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 para nada. Nosotros lo que buscamos es crear un guión con un latiguillo que sea espontáneo y golpeador. Y lo logramos. ¿Te gustan, Nel? Está catalogado así en todo el país de que lo que hacemos es muy bizarro. Tendrían que googlear todos qué significa bizarro. Y bizarro significa valiente y apuesto. Y ¿sabés qué? Encaja perfectamente con el número uno. ¿Te animás? ¿Te animás vos a hacerlo un poquito con la voz así un poquito más alto? Y yo digo, el número uno está en la parada número uno. Así. Claro. ¿Te parece? Claro, claro. ¿Ya sabés? Te vamos a estar esperando. Saludos. Nel Godoy, el número uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!